... ...resaltar que esta escuela de tecnificación del Atlético de Madrid en Segovia... ...se va a desarrollar lógicamente en las instalaciones municipales... ...va a afectar fundamentalmente a niños entre los 4 y los 17 años... ...y por tanto yo creo que va a ser, como he dicho anteriormente... ...una actividad muy importante y por ello yo quiero resaltar... ...esta implantación del Atlético de Madrid. El horario que tendrá la escuela será los miércoles de 4 y media a 6... ...para todas las edades entre 4 y 17 años... ...se impartirán clases también en el pabellón Pedro Delgado... ...en los campos anexos y fundamentalmente también en la hora de formación... ...que tenemos en la sala de prensa del pabellón. Los precios para los socios de la fundación, abonados del club... ...empatronados en Segovia y familia numerosa serán de 70 euros la matrícula... ...con la equipación corta, chándal, medias y bolsa de entrenamiento... ...y 30 euros la mensualidad. Y luego los niños en general, 75 euros la matrícula... ...con lo mismo que comentaba antes y 35 la mensualidad. Toda la información van a tener disponible en la página web del IMD... ...3u2.imdsg.es y también en la página web del Club del Atlético de Madrid. Bueno, de momento es, como bien dice, escuela de tecnificación y formación. Como bien ha dicho nuestro director, son escuelas de formación... ...de deportistas y de personas. Nosotros vamos a intentar hacer mucho hincapié en la mejora de la técnica individual del niño. Aquí estas escuelas están abiertas a todos los niños, independientemente del nivel deportivo que tengan. Y limitada. O sea, estamos abiertos. Nosotros en el momento que ya empiecen a escribirse niños, a partir de 12, 15, 15 niños empezamos a funcionar. Y las expectativas son, tanto por parte del ayuntamiento como por la nuestra, muy grandes a la espera de que se apunten muchos niños. Lógicamente habrá un seguimiento especial. No es incompatible. Nosotros vamos a formar primero, van a ser entrenamientos técnicos, divertidos. Pero lógicamente el chico que destaque se le hará un informe y, por supuesto, tendremos esa prioridad para llevarle al fútbol base del Atlético de Madrid.